No puede ser. ¿Qué le está pasando a mi hija? Virgencita. Me duele mucho sentir el desprecio de mi hija. Pero aunque Natalia no me quiera ver, yo voy a seguir cerca de ella. Algo está mal. Tengo que saber qué es. Buenas tardes. Hola. Por favor, ahí está el aeropuerto, por favor. Gracias. Síguese el taxi, por favor. Ay, muero por estar en Miami. Quiero ir a las tiendas más raras. En cuestión de horas estaremos ahí. Nada más entregamos las pepas a Nora y a Babyface. Las dos nos vamos de shopping. Ay, pues espero que tengamos un vuelo tranquilo. No quiero tener que volver a ver con los de migración de Miami. No te preocupes por eso. Por más que los perros huelan la cocaína que llevamos, no te pueden hacer nada. Ay, pues es la única ventaja que tengo de estar embarazada. Que puedo entrar a los Estados Unidos sin pasar por los rayos X. ¿En qué te has convertido? ¿Eres una narcotraficante, Natalia? Tengo aquí. Por favor, señora, está llamando la atención. No me importa. No voy a permitir que mi hija siga en esto. Bájala vos. ¿Quieres que me detengan y me lleven a la cárcel? No, 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 por supuesto que no. Lo único que te pido es que recapacites, Natalia. Por favor, vámonos de aquí para hablar más tranquilo. Tranquilas. Bueno, no, hoy mismo me tengo que ir a Miami. Hija, te lo suplico, no te hundas más de lo que ya estás. Tú lo has dicho, ya estoy en esto y es la manera en la que gano dinero, así que no lo voy a dejar. Pero piensa en tu hijo, si te atrapan, ¿qué va a pasar? No me vas a atrapar si tú no dices nada. Ya te lo pedí una vez y te lo vuelvo a decir. Déjate meterte en mi vida. Natalia. Natalia. Por Dios, escúchame. Natalia. ¡Ya voy! ¡Ay, dije que ya voy! Señora. Pásale. Tú metiste a mi hija en esto, ¿verdad? Señora, no sé de qué me habla. No te hagas. ¿Tú metiste a mi hija en el narcotráfico? Pues no sé por qué me culpa a mí. No trates de engañarme, ya lo sé todo. Entonces, si sabe todo, ¿por qué me viene a molestar? Porque quiero que saques a mi hija de tus negocios sucios. Yo no la obligué a nada. Ella solita decidió entrar al negocio. Te lo advierto, Nora. Si no sacas a mi hija de esto, te voy a denunciar con la policía. Hágalo si quiere. Pero tenga por seguro que si a mí me meten a la cárcel, a su hija también. Y eso no es todo. Usted, su esposo, su nieto y Natalia se van a morir. Porque con el narco no se juega. Así que usted decide. Haga lo que quiera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Es que no puedo exponer a mi familia haciendo una denuncia. Por favor, virgencita de Guadalupe, ilumina a mi hija. Que Natalia recapacite. Que se dé cuenta del daño que se está haciendo a ella y a su hijo. Me lo pido, madre mía. Que mi hija abra su corazón para que pueda tomar el buen camino. Fermín, qué bueno que llegas. Tenemos que hablar. Primero dame de cenar que muero de hambre. Ya después me dirás lo que quieras. Es que esto es muy importante, Fermín. Se trata de Natalia. ¿Fuiste a verla? Sí, porque me di cuenta que algo muy mal estaba pasando con ella. Ya descubrí de qué se trata. Natalia se dedica al... Prohibí que te acercaras a tu hija. Si me dan ganas de matarte a golpes. No te atrevas a tocarme otra vez. Nunca más voy a dejar que me vuelvas a pegar. Ya no voy a dejar que me sigas humillando y maltratando como lo haces. No me retes, Gladys. No. Sí, te reto. Eres un hombre enfermo. Solo te dedicas a golpearme para, según tú, sentir que eres el hombre de esta casa. Pero a partir de este momento, mira, dejo de ser tu esposa. Virgencita linda, gracias por abrirme los ojos. No me importa volver a empezar sin Fermín. Soy una mujer fuerte. Voy a salir adelante. Voy a ayudar a mi hija y a mi nieto. Por los dos, voy a luchar. Natalia. Ay, otra vez tú. Te dije que no me volvieras a buscar. Es que si estoy aquí es porque me preocupas mucho. Vengo a pedirte que vivas conmigo. Ya dejé a tu papá. Vamos a poder empezar de nuevo. Me alegro por ti, mamá. Pero no, yo ya estoy haciendo la vida que elegí. No, mi hijita, te expones demasiado pasando drogas a los Estados Unidos. No me expongo a nada. Ya lo he hecho varias veces y no me han agarrado. No siempre vas a correr con la misma suerte. El que hace mal termina mal. Piensa en tu hijo. Ya te dije que por él ni te preocupes. En cuanto nazca lo voy a vender. No, no vayas a hacer eso. Dámelo a mí. Si te deshaces de él, te vas a arrepentir. Al contrario, voy a sentir que se me quita un peso de encima. No, mi hijita, las cosas no son así. Es ser mamá, lo llevamos en el corazón. El amor hacia los hijos no se elige, se siente. Eso pensarás tú, porque yo no siento nada por el mío. ¿No sientes bonito cuando tu hijo se mueve dentro de ti, Natalia? Ay, mamá, eso es una cursilería. Además, este niño ni se mueve, pareciera que está muerto. Ay, no digas eso, mi hijita. Tienes que respetar la vida. Y la respeto, por eso no aborté. Pero no quiere decir que no pueda hacer negocio con él. Hijita, por favor, abre tu corazón. Solo así podrás entender lo que es ser mamá. No tengo nada que entender porque no estoy lista para ser mamá. Y creo que mi hijo lo sabe, por eso no se mueve. No, el silencio de tu hijo es un llamado al corazón. No siempre se tienen que hablar los sentimientos, Natalia. Hay silencios que te dicen más que 20 mil palabras. ¿Y según tú qué es lo que me quiere decir mi hijo? Que lo ames. Que lo ames como él te va a amar a ti. Va a ser un amor incondicional. Un amor sincero que nace de los meses que ha estado en tu vientre. Ay, por favor, mamá. Esas son frases de telenovela. Ya deja de complicar las cosas. Y ya me dijo Nora que viniste a amenazarla. No sabes con quién te estás metiendo. Entiende que no quiero que me busques. Natalia, eres mi hija. Nunca te voy a dejar. Nunca. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Next. ¿Se encuentra bien? Me siento mal. Vale, me he visto. Vicky. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, mi amiga? ¿Qué tiene? Está sufriendo una sobredosis. La droga que tiene en el cuerpo la está matando. ¡Come on, Vicky! ¡Come on, Vicky! ¿Cómo está, Vicky? Lo siento. Ella y su bebé fallecieron. Tenían demasiada droga en su organismo. Pero, ¿cómo es posible? Esas bolsitas de cocaína, esas pepas, se reventaron a causa de un exceso de ácido gástrico. ¿Tú me entiendes? Dime una cosa. ¿Tú también tienes esas pepas en el estómago? No sé de qué me habla. No trates de fingir. Con lo que acaba de pasar, es obvio que tú también eres una mula. No. No, yo no soy. Ni siquiera sabía que mi amiga se dedicaba a eso. No seas tonta. ¿Qué no te das cuenta? Entre más tiempo pase, más probabilidad hay de que se revienten esas pepas. Ya le dije que yo no tengo nada. Ok. Si tú te quieres exponer, ese es tu problema. Pero piensa en tu bebé. Si una de esas pepas se revienta, él muere inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. Solo que mi bebé se movió. Vamos. Ya no te expongas más. Dime la verdad. Hazlo por tu bien y por el de tu bebé. Está bien. Le voy a decir la verdad. They're late. They're late. That's bad. I have to know what's going on. Ay, ¿te controlas? Su vuelo aterrizó hace horas. Ya ves, ya llegaron. Ay, qué escándalo. Al suelo. Quédate quieta. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Fíjate! ¡Al suelo! ¡No te muevas! ¡Al suelo! Llegan detenidos por el delito de narcotráfico. Tu bebé está hermosa. Gracias a Dios nació muy sana. Sí. A pesar de todos los peligros, mi hija está bien. Me da tanto gusto verte así con ella. Cuando se empezó a mover el día que me detuvieron, entendí todo lo que me decías. Lo que significa ser madre. Y que una vida crezca dentro de ti. Ese es el llamado del corazón que te hace sentir lo maravilloso que es ser mamá. Es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Y como tú, estoy dispuesta a luchar por mi hija. Y como tú, estoy dispuesta a luchar por mi hija. Por eso quiero que te la lleves. Yo voy a pasar varios años aquí. Y este no es el mejor lugar para que crezca. Y aunque me duele separarme de ella, sé que va a estar bien contigo. Porque eres la mejor madre del mundo. Ay, hija. A veces pienso que no es así. No te supe guiar. No es tu culpa. Yo por mi rebeldía no te quise escuchar. Pero todo va a ser diferente. Mi vida va a cambiar. Y yo siempre, siempre te voy a apoyar. ¿Te vas a ir con tu abuelita? Y aunque esté lejos, siempre, siempre voy a estar a tu lado. Cuando tenemos un problema, no siempre la primera solución es la más adecuada. Muchas veces, el camino fácil nos lleva a un torbellino de errores del cual no sabemos salir y nos hundimos más y más en nuestras malas decisiones. Tal vez parezca que el mundo se cierra al enfrentar problemas tan delicados como un embarazo no deseado. Pero siempre podemos encontrar la salida correcta si tenemos la fuerza para luchar. Esa fuerza viene de nuestro interior, del respeto que tengamos por nosotros mismos y del amor que podamos dar a los demás. Como el amor incondicional de una madre que siempre velará por nosotros y se esforzará para que estemos bien. Si estás embarazada, alimentas día a día la vida que llevas dentro. Creas un lazo irrompible que perdura al pasar de los años. Cada movimiento de esa criatura inocente, cada patadita que te da mientras lo llevas en tu vientre es un llamado al corazón. Mi hija desapareció. Estamos aquí. Estamos aquí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video